Vamos a explicar el numeral 2 que tiene que ver con el 2.8 auto evaluación de lo aprendido y lo vamos a hacer de la siguiente manera chicos y chicas No hay que perder de vista de que lo que nos dice aquí las indicaciones de que si el numeral 2 lo podemos hacer Vamos a marcar la X aquí donde dice de que si, de lo contrario pues lamentablemente vamos a marcar la X aquí donde dice de que no Ahora y si estuvieron cerca de contestarlo pues chicos y chicas entonces van a marcar la X aquí donde dice podría mejorar Ahora y si quieren hacer un comentario pues lo pueden hacer aquí no hay ningún problema Ahora en el numeral 2 dice en una cisterna de concreto se necesita colocar un alambre entre los puntos H y B Ah se está refiriendo entre este punto a este punto Ah dicho de otra forma Quieren que calculemos lo que es este segmento que ustedes se darán cuenta que es quien Veamos si nos dice cual debe ser la medida de este Bueno se está refiriendo dicho de otra forma a la diagonal de este ortoedro Ahora y como se calcula lo que es la diagonal que sería este de este ortoedro Bueno lo vamos a calcular de la siguiente manera Lo primero que vamos a hacer chicos voy a trazar una diagonal Y vamos a encontrar lo que es esta diagonal Ahora y como lo vamos a hacer Bueno lo vamos a encontrar a través del teorema de Pitágora ¿Cómo? Bueno que nosotros digamos No hay que perder de vista de que si este vale 3 centímetros También este vale 3 centímetros Vamos a señalarlo así Vale 3 centímetros Ahora entonces venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente En esta oportunidad vamos a encontrar lo que es esta diagonal Que nosotros le vamos a llamar entonces la hipotenusa Del triángulo rectángulo que se nos da aquí Sería la hipotenusa Ahora y esa hipotenusa lo vamos a calcular A que nosotros digamos la raíz cuadrada de que La raíz cuadrada de A Al cuadrado en este caso ¿Quién es A? A le vamos a llamar nosotros A Al que tenemos acá que sería 3 centímetros Lo vamos a dejar elevado al cuadrado Más B al cuadrado En este caso le vamos a llamar B a 4 centímetros 4 centímetros al cuadrado ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos La raíz cuadrada de ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Es decir 3 por 3 es 9 Y centímetro al cuadrado es lo mismo decir Centímetro por centímetro Centímetro al cuadrado Luego le vamos a sumar ¿Cuánto es 4 al cuadrado? Es decir 4 por 4 es 16 Y centímetro al cuadrado es lo mismo decir Centímetro por centímetro Centímetro al cuadrado Ahora ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno no hay que perder de vista Que estamos calculando lo que es La hipotenusa Que sería esta diagonal que he trazado Ahora ¿Cuánto es 9 centímetros al cuadrado? Más 16 centímetros al cuadrado Eso nos va a dar 25 centímetros al cuadrado Luego podemos decir nosotros Que la raíz cuadrada de 25 es 5 Y la de centímetro al cuadrado es centímetro Por lo tanto podemos decir nosotros Que esta diagonal mide ¿Qué le parece si lo ponemos con otro colorcito? Pongámosle con el color rojo Mide 5 centímetros 5 centímetros Mide esta diagonal que he trazado Ahora Luego ¿Qué vamos a hacer? Bueno como nos están pidiendo Que calculemos lo que es Bueno en una cisterna de concreto Se necesita colocar un alambre Entre los puntos Entre H y B Que sería este alambre ¿Cuál debe ser la medida de este? Bueno se está refiriendo Entonces Dicho de otra forma A la diagonal de este ortoedro Que nosotros vamos a calcular ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno a través del teorema de Pitágora En este caso pues Le vamos a llamar a este diagonal Que le vamos a llamar C Este que tenemos aquí sería La altura Y este sería prácticamente El que acabamos de encontrar La base Que le vamos a poner B La base De nuestro triángulo Rectángulo Que se nos da aquí Ya que Aquí se nos da prácticamente Lo que es El ángulo recto Ahora Luego ¿Qué vamos a hacer? Bueno sencillo Venimos nosotros Decimos Como vamos a encontrar Lo que es la hipotenusa Que es Esa medida A que nosotros digamos Se va a ser igual A la raíz cuadrada ¿De quién? De A al cuadrado ¿Quién es A? En este caso A sería esta altura Y no hay que perder de vista De que Si de aquí para acá Mide 4 centímetros Que es la altura Esta altura Es igual a esta También mide 4 centímetros Pongámoslo por aquí Pues 4 centímetros al cuadrado Luego le vamos a sumar En este caso B al cuadrado En este caso B le estamos llamando A la diagonal Que acabamos de encontrar Que es 5 centímetros Y lo vamos a dejar Elevado al cuadrado Ahora Y esto que es igual A que nosotros digamos ¿Cuánto es 4 al cuadrado? Es decir 4 por 4 16 Y centímetro al cuadrado Es lo mismo decir Centímetro por centímetro Centímetro al cuadrado Más ¿Cuánto es 5 al cuadrado? Es decir 5 por 5 25 Y centímetro al cuadrado Luego podemos decir nosotros Lo siguiente Vamos a efectuar Lo que es Esa suma Chicos y chicas ¿Cuánto es 16 más 25? Eso nos va a dar Prácticamente Pongámoslo por aquí Pues Va a ser igual A la raíz cuadrada De que 16 más 25 Sería 41 ¿Qué? Centímetro al cuadrado Por supuesto ¿Verdad? Ahora ¿Y esto A qué va a ser igual? Bueno Nos vamos a dar cuenta De que Nos va a quedar entonces La respuesta Como de la siguiente manera C va a ser igual Raíz cuadrada De 41 ¿Qué? Centímetro ¿Y qué significa eso? Eso significa Que Si nos decía ¿Cuál debe ser la medida De este? Se está refiriendo A esta diagonal Aquí lo tenemos Pongamos como respuesta Su medida Debe Debe ser Ahí lo tenemos Raíz cuadrada De 41 ¿Qué? Centímetro Y de esta forma Pues nosotros Estaríamos explicando Lo que es El número Al dos ¿Cómo lo pudimos hacer? Pues chicos y chicas Vamos a marcar la X Aquí donde dice De que si Lo pudimos hacer Bueno Pues si te gustó El video Pues dale like Y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Pues te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Chao Gracias.